La Cardeus presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Segundo día de Staff de Candidatos. En este espacio charlamos en profundidad con ellos, los que quieren conseguir una banca en el Congreso. Ayer fue el turno de Javier Millet y hoy recibimos al postulante del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. Ya está con nosotros Leandro Santoro. Leandro Santoro conoció a Alberto por Twitter. Le preguntó, ¿sos vos? Claro que soy yo. ¿Y por qué tenés tan poquitos seguidores? Ese fue el diálogo que inició la relación. Milita desde los 13 años, movilizado por la primavera democrática. Conoció a Alfonsín y abrazó sus ideas en un comité radical. Politólogo, papá de Francisca y Antonia, Cuervo, dice su biografía en Instagram. ¿Achuras? Está bien. ¿Fideos con atún? Mejor. Bodegones, folclore y rock. Soy no binario. Un poco peronista, un poco radical. Se define Santoro. El primer soldado de la línea de fuego asegura. La política se tuiterizó. Leandro Santoro, bienvenido formalmente. Gracias por estar. Nos quedamos con esa definición. No soy binario. Un poco peronista, un poco radical. La pregunta es, ¿y qué le critica tu parte radical a la peronista y viceversa? No, tratan de dialogar. No necesariamente tiene que haber una crítica. Se complementan y creo que se han salido perfeccionadas ambas. ¿Hay una parte que te gusta más o no? Bueno, obviamente el peronismo tiene una vocación, si se quiere, más social. Y el radicalismo tiene una mirada más democrática, más republicana. Y uno trata de sintetizar ambas. ¿Y qué es lo que menos te gusta del espacio en el que estás ahora desde tu mirada radical? Yo creo que le falta un poquito de institucionalización para tomar decisiones, para organizar los debates. En términos de organización política es muy poderoso el Frente de Todos. Tiene compañeras y compañeros en todo el país, pero en términos de la forma de tomar decisiones a veces es un poco desordenado. Ayer, bueno, lo habrás visto seguramente, Javier Milei te dejó una pregunta. Ya anticipaste que le ibas a responder, que estabas muy preparado. La repasamos la pregunta de Javier Milei para que la recordemos todos. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Tengo entendido que tenés 45 años y haces política desde los 14. ¿Alguna vez en tu vida laburaste en el sector privado? ¿Sabés lo que es ganarse la vida sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio? ¿O siempre fuiste un parásito del Estado que vivís de una fuente compulsiva de ingresos que se llama impuestos? Es decir, que se pagan de manera coactiva. Fuerte Milei, todo tuyo, Santoro. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, Milei trabaja en una empresa que es del grupo Urnequian, que es el cuarto contratista del Estado. No trabaja en Toyota, no trabaja en Microsoft, no trabaja en Facebook. Trabaja en una empresa que recibe recursos del Estado y con esos recursos paga los salarios de empleados como Milei. Por lo menos trabajaba hasta hace muy poco. En segundo lugar, él confunde una cosa. La militancia y el trabajo son dos cosas distintas. Yo empecé a militar a los 13 años. Y a los 13 años los nenes no trabajan, ¿no? Pero no fue mi caso, chicos. Yo sí tuve que trabajar a los 13 años. Mi mamá se separó de mi viejo. Tuve una infancia muy dolorosa, muy dura, con el marido de ella. Y desde los 13 años tuve que acompañar a mi vieja en un pequeño almacén que queda sobre la calle Avellaneda, entre Campichuelo y Otamendi, en el pasaje San Sebastián. Laburé muchísimo tiempo ahí. Salía del cole, cortaba fiambre, rotaba las heladeras. Me fundí con la hiperinflación de Macri. Tuvimos que vender todo. Vendimos la heladera mostrador, la cortadora de fiambre. Perdón, la hiperinflación de Alfonsín, ¿quieres decir? No, no, la de Menem, porque hubo una segunda hiperinflación en la época de Menem. Ok, porque dijiste Macri y nos confundimos de más tiempos. Ah, perdón, mirá. Un lapso, fue un lapso. Evidentemente, igual por el relato de lo de parásito del Estado, te molestó y mucho. No, pero para qué termino. Porque yo vengo de la economía informal, de la situación más precaria. Toda la vida laburé. Primero con mi vieja, la pelié, salí para adelante. Tuvimos una casa de artículo de limpieza suelto, se me manchaba la ropa cuando hacía lavandina. Sé lo que es sufrir y lo que es tener que laburar. Después mi mamá tuvo una agencia, primero se compró un remis, después armamos los dos una agencia remis. Y después con el tiempo pude estudiar ciencias políticas, logré concursar un cargo en la Auditoría General de la Nación. Nadie me regaló nada, soy planta permanente ahí, no cobro ya desde que soy legislador. Y en el medio parcialmente trabajé en algunos momentos en el Estado. Dos cosas importantes. Todo esto que estoy contando, mi ley lo puede averiguar. Porque el tercer candidato a legislador de su lista fue conocido mío en esa época, Oscar Sago. Que militaba conmigo en el radicalismo, después él toma la decisión de irse al macrismo, él era del grupo del Tano Angelisi, y fue durante dos periodos legislador de la ciudad. Sabe de lo que estoy hablando, al punto tal que me ayudó, por ejemplo, a operar a mi mamá en el hospital Vélez Arfia. O sea, ahí tenés una primera explicación y que él le puede preguntar a Oscar Sago, que es el legislador de su lista. ¿Por qué dice lo que dice entonces? No lo sé, creo que porque no lo sabe. Y en segundo lugar, que también me parece muy importante, él también fue empleado público. Él fue empleado del Congreso. La diferencia es que él fue empleado del Congreso en la gestión del general Antonio Domingo Guzzi. Cosa que poca gente lo sabe. Entonces, si vos hablas de libertad y le hablas de libertad a los chicos, por ahí los pibes no saben quién fue Antonio Domingo Guzzi, pero fue gobernador de facto de la provincia de Tucumán, genocida. Terminó condenado por violaciones a los derechos humanos. Secuestró, mató, violó, torturó, se quedó con los bienes y con la vida de miles de argentinos. Y no da, me parece, hablar de la defensa de la libertad habiendo sido parte de eso. Entonces, yo le diría a mi ley que reflexione. Porque por esta forma de antagonismos irreductibles no vamos a ningún lado. Que metiéndole bronca y odio a los pibes no va a conseguir nada. Que si le molestó quedarse encerrado durante la pandemia, que me explique entonces cómo puede ser que haya sido parte de eso. Bueno, claramente queda respondido. Vamos a avanzar, por supuesto, porque estará solo una parte. Pero es bueno que la gente lo sepa, es bueno que la gente lo sepa. Y te voy a decir una cosa, con esto termino Nacho. A mí no me parece un desmérito trabajar en el Estado. Yo estudié ciencias políticas, que es una idea del presidente Alfonsín en su momento, la carrera pensando en el Collège de France, que era la escuela de gobierno de Francia para formar gestores gubernamentales. Quienes trabajan en el Estado se esfuerzan mucho, es muy válido. Me parece también de poca calidad ética desmerecer a quien trabaja en el Estado. Así que desde ese lugar no tengo nada para decir. Bueno, querés llegar al Congreso formalmente, sos legislador. Vamos a proponerte algunos proyectos de ley a ver qué votarías. Positivo, abstención, negativo. Primer proyecto. Vamos. Reducción de la jornada laboral. Mirá, hay que estudiarlo. Yo creo que hoy no es contexto para hacer ese planteo, por el contexto de la crisis económica. Pero el mundo va hacia eso, es real. En Europa... ¿Tendrías o dirías en contra, entonces? No, no, vería cómo son el contexto económico en cada momento, en el momento que se dicta. Ahora, ahora. No, me parece que hoy no creo que estén dadas las condiciones para eso. Te pongo en contra, entonces. No, pero te quiero ser franco. Habría que estudiarlo también, porque no es lo mismo que te reduzcan pargándote la misma cantidad de sueldo a que no te lo reduzcan. No es que solamente eso sirva para el sector privado, sirva para el sector público. No sé, hay determinadas discusiones que merecen ser estudiadas en particular. Che, reducimos el sueldo, pero reducimos... ¿Qué hacemos con las horas extras, por ejemplo? O reducimos el sueldo y reducimos también el salario con el mismo salario. Es otra discusión. Entonces hay que ser más precisos. Vamos con el segundo proyecto. Tiene que ver con la seguridad que tanto preocupa en la ciudad y en todo el país. Bajar la edad de imputabilidad. Una discusión recurrente. ¿Positivo, negativo o abstención? Mirá, creo que es una discusión como la que acabamos de tener también. Hay que ver en qué contexto. Está claro que se necesita un régimen penal juvenil. Ahí te voy con Nacho, en el contexto actual, tal como estamos hoy. La situación de hoy. La votación es hoy. Creo que se necesita un régimen penal juvenil. Exactamente. Que el sistema actual no va. Lo que pasa es que a veces se trata de discutir la baja de la edad de la imputabilidad de los menores para echarle la culpa a los pibes de los delitos. Y en realidad, acá hay que ser más cuidadosos. Que hay delitos juveniles, sí hay delitos juveniles. Que se necesita un régimen especial también. Ahora, muchas veces se utiliza a los niños como chivos expiatorios. Porque cuando ves cuánto impacta esto en realidad en términos de la delincuencia, es mínimo. Bien. Bueno, pero es un positivo. Es un positivo. En este contexto y con estas aclaraciones. El último. Una palabra que parece difícil. Coparticipación. Por ejemplo, esto que tanto se habló. Alguna quita de recursos a la ciudad de Buenos Aires para que vayan a la provincia. Tema policía. Hoy, ¿qué votarías? Porque sos legislador porteño y conocés la ciudad. Sí. Hoy hay una mesa que está trabajando entre el gobierno de la ciudad y el Ministerio del Interior para ponerse de acuerdo. Yo siempre quiero más recursos para mi ciudad, pero quiero que esos recursos sean transparentes. Cuando Macri, ahora sí, le traspasa los fondos a la RETA, le traspasa un poco más de lo que correspondía. Y eso generó la reacción de los gobernadores. Al punto tal que Rogelio Frigerio, que era el Ministro del Interior en ese momento, lo tuvo que reconocer. ¿Pero estarías de acuerdo en sacarle un poco? Yo estoy de acuerdo en que la ciudad reciba lo que le corresponde por la transferencia del servicio. Eso sí. Y después, en todo caso, esa discusión se tiene que dar en el marco del Parlamento. No puede ser por decreto. Porque si es por decreto, excluís al resto de las provincias. Para traducirlo, ¿estás de acuerdo con que la RETA recupere algo de lo que es Alberto Fernández? Yo creo que la RETA tiene que tener lo que le corresponde por el servicio. O sea, las tres preguntas no son, no siempre todo es por sí o por no. No, pero si sigue el voto. Me parece igual vivir que es más un rojo. Esto es un positivo también. A ver qué significa rojo. No, rojo es un negativo. No, no. Que le pase lo que le corresponde, estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que le pase un poco más. Digamos, a ver, porque yo quiero más recursos para mi provincia, pero después lo que viene por decreto, el resto de las provincias presiona para que te lo saquen. Entonces vos tenés que tener proyección de lo que vas a hacer. Bien. Son preguntas... Bueno, vamos a avanzar, por supuesto, en lo que queremos preguntarte, que tiene que ver con que... ¿Cómo ves esta campaña teniendo en cuenta que algunos ya se adelantan, incluso al presidente Alberto Fernández le piden la reelección? ¿Estás de acuerdo? ¿O es adelantarse demasiado? No, es adelantarse demasiado. Aparte, es que no corresponde. Lo dijeron ministros suyos, ¿eh? Sí, y yo te digo mi opinión. No corresponde, no corresponde. Bueno, pues está trabajando hoy para la reelección del presidente cuando primero tenés que enfrentar una elección de medio término como esta y segundo tenés que salir de la pandemia. Eso es desviar fuerza. Entiendo los motivos que tienen los compañeros que se pronunciaron, pero para mí hay que ser mucho más prudente. Se te ve una postura bastante autónoma por ahí de lo que es el frente de todos, que a veces hay una mirada más homogénea sobre ese espacio. En materia de seguridad, otra vez, porque entiendo que es una preocupación central en esta campaña. En tema de seguridad, ¿con quién te sentís más identificado? Con Bernie, que está, como vos alguna vez declaraste, de acuerdo con el uso de las Taser para las fuerzas de seguridad. Con Sabina Frederick, que por ahí tiene una mirada distinta, un enfoque distinto. No, yo tengo una mirada propia. Está claro que tengo más diálogo con Bernie que con Frederick. Y está claro que, por ejemplo, con el caso de las Taser yo estoy a favor. Estoy a favor después de haber estado en contra también, porque estudié el tema y me di cuenta que cuando me explicaron cómo funcionaba el arma, que había un mecanismo de fiscalización de la utilización de la Taser que hace que no se pueda utilizar como elemento de tortura. Apenas le sacás el protector, ya empieza a filmar. Y bueno, después lo que hemos visto, por ejemplo, lamentablemente, con la pérdida del suboficial de la Policía Federal del Malva, ¿se acuerdan? Trabajaba en caballería, perdón. Si hubiese tenido una Taser no hubiese perdido la vida. Entonces me parece que es un debate anacrónico ya. Bien. Santoro, vamos a compartir tres fotos de tres personas que de alguna manera u otra conocés. Ahí las tenemos. Alfonsín, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández. Muy bien. ¿Hay alguien con el cual te sentís claramente más cercano, no? A ver, al que más quiero de los tres, sin duda, es a Raúl, porque fue con el que más trabajé, más lo quise, más tiempo compartí, más aprendí. Mucho. A Cristina la quiero mucho también. Mucho, mucho, mucho. Desde otro lugar, por ahí, más de admiración. Bueno, ahora tengo más diálogo con ella y la verdad que tenemos unos diálogos muy interesantes. Y a Alberto lo conozco antes de ser presidente. Es muy raro. Lo de Alberto es raro porque lo conocía desde antes y de repente que sea presidente me fue una sorpresa. Pero yo creo que son tres grandes presidentes de la democracia. No puedo dejar de preguntarte qué es lo que hablás con Cristina. De todo. La verdad que tengo una gran relación con ella y tengo la suerte de que tenemos una relación de mucha confianza. Mirá, viéndolo, yo creo que de alguna manera con Cristina un poco menos porque la conozco menos, pero creo que tengo, soy amigo de tres tipos, Cristina y dos tipos que van a hacer historia. Claramente, sabés que ayer Javier Milei te dejó una pregunta a vos, Leandro Santoro. Mañana viene Facundo Manes. Esa es tu cámara. ¿Cuál es mi cámara? Pregunta, allá, acá, ahí derechito. Yo lo quiero mucho a Facundo Manes. Me parece un gran valor de la política. Y le preguntaría a Facundo, siendo que lo conozco y charlé muchas veces con él, y sé de su preocupación por la educación, porque además de ser un neurocientífico, es un gran pedagogo, es un tipo que estudia los temas de la educación, si alguna vez la RETA lo convocó a ser parte de los equipos de educación de la ciudad. Porque tengo entendido que algunos documentos de INECO, que es la fundación de él, se utilizaron para analizar la situación educativa en la ciudad, pero quisiera saber si la RETA lo aprovechó y lo invitó a discutir y a formar parte de los equipos de educación de la ciudad. ¿De radical a radical la pregunta? Sí, claro. Y hablando de radicalismo, peronismo, es tarde, ¿no? ¿Se puede? Sí, se puede, sí. En el peronismo siempre se garchó. ¿En el radicalismo? ¿Qué onda? Moro le contestó y yo tengo cinco hijos, ¿viste? O sea, ese no es el motivo por el que te pasaste al peronismo. Guarda, a ver, después me recortan esto. A ver, yo creo en la democratización del goce y también creo que es muy injusto recortar una declaración de cualquier persona solamente para buscar el impacto mediático. Ustedes me hicieron 20 preguntas, ¿no es cierto? Si yo me voy de acá diciendo, eh, me preguntaron esto, sería injusto porque las preguntas fueron tan interesantes que algunas... ¿Pero cambiaste por eso? No, no, no. Lo que quiero decirles es que hay que ser cuidadoso a la hora de declarar en campaña porque te recortan y... A ver, ¿qué fue lo que le pasó a Vicky? O sea, Vicky habló de un montón de cosas y después parecía que se descolgaba hablando de una frivolidad. Puede ser que la culpa fue de Twitter. No, no, creo que así funcionan las cosas. No le echo la culpa a nadie porque creo que hubo buena intención de todos. ¿De qué manera te van a saltar los radicales? Me parece que hay más placer en el peronismo que en el radicalismo, pero intuyo. Ahí está, listo, perfecto. Lo dejamos ahí. Un placer. Leandro Santoro, gracias por estar aquí en Staff de Candidatos. Y ustedes ya saben, mañana otro postulante al Congreso. Chau, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.